Libertad completa. Yo voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi cumpleaños, el día 13, ni voy a estar aquí, o sea, y no quiero que, como lo hacen algunos por afecto, por cariño, porque si hay cariño y es recíproco, que ahí les voy a mandar por mi face un abrazo. Voy a pasarle en Palenque, en Palenque, que me gusta estar ahí.